Vamos improvisando otro poquito con esta base Otra improvisacion mas Aunque este choto no quiera grabar Porque dice que es niña Dice que nos va a... A opacar Dice que... ¿Que? Si me va a la banca Si me va a la banca La voy a poner desde el principio Ahí va Grávate la banca Dale, dale Espérate mas A los de babos la mano Con la mente viene en alto En la rima yo le encanto pa' que se dan en pasto Del estilo que me traigo con el filo desbarato No mas flaco ni mas pago Tengo que seguiras como un gato Te perdone un rato te deshago pa' un lado Mientras tu vigas hablando yo te seguiré acabando Con tu mando te calmando Desde el sexto el que trae el mando Y la esta llevando Mira yo no te estoy acabando Llego el primero al mando Yo sigo improvisando Me vale venda Con mi compa Y Fernando Estoy creando improvisando Cantando Que tu no puedes soltar a mi Y ahora ya te estas asustando Te estas neando Estas con los ojos Unos chagos Que se pica en el culo Y se lo estas chupando Pero saben que son unos chagos Que esta verdad Se vienen tragando Que la vienen tragando Y nosotros improvisando Fernando Es que no hace falta que estés ladrando Ladrando improvisando Matando Ripando Quejando Sonando Representando Al estilo Bien malandro Yo no me trago Y yo sigo hablando Hablando con la terminación Ando Estoy cantando Cantando Y yo sigo hablando Segundo Segundo Te la cambio Te la cambio Y nada más Estás hablando Estás hablando Y hablando Y hablando Y hablando Y maldiciendo Otra vez El estilo Malandro Al que Te la vengo pasando Estás parando Aquí junto de mi Junto a su compa El Fernando Guaya Una negra Estás portando Chicas Muchas negras Estás jugando Se presentando 382 Levantando 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 A todos estos padres Que se han dañado A que si con valor Se la andan mamando Se la estamos dejando Yendo Ellos leyendo Y diciendo Estos están maldiciendo Otra vez con terminación Malandro Ellos acaban Y yo comentando Provejando Limando Y mirando Pequillando Como lo quieras ver Yo te la voy clavando Bananas como lo ves Yo me voy en el movimiento Cambiando Diciendo El estilo Este es mi vecino Este es mi vecino De nuevo con Ando Versando Aquí está a mi lado Y estamos improvisando Amigos de todos Estamos aquí improvisando De nuevo Haciendo cosas Estoy de nuevo Pero así les he dicho Una vez A veces se la aplico Te metes de nuevo 1, 2, 3 y de nuevo Te la estoy aplicando Limando Improvisando Como el Fernando Ya me voy grabando A ver Está grabando No nos está interrumpiendo Seguimos hablando Otra vez Mi música Te está gustando Con broche de oro Yo sigo cerrando Yo no vengo De puertorro Y soy puertorro Yo no soy coscorro Yo valgo un oro De catorce kilates Así que ni se falte Yo ni me esfuerzo Bien, bien tranquilo Con pocas palabras En corto Te han hicido La pista de Amiro Se acaba Tú no das batalla Yo te desparezco Abracadabra Yo cerro Y el alba Abrió el primero Sigo haciendo esto Con un alma de enfermero Tengo tata líneas Que aparece un aguacero Te lo digo todo esto Porque quiero Porque quiero El primero En esto un guerrero Sigo haciendo esto El mejor En estos roperos Aquí te voy a impresionar En un segundo Porque con Adriana Grabaré un testillo No me crees Porque yo tengo el Twitter En el teléfono Haciendo esto Nada monoso Me queda el riesgo Ahora te la paso A mi compa El obvio Te estás llorando Compa No seas muy obvio Bueno Esto es paralelo Que dice que Cuando me diga Siempre dice que Cargo pierdo Por favor Esto es que me estoy Miendo a este vaso Que es bien culero Mira Déjale a las mamadas Porque cae en tu casa Respeta de agotero Yo estoy tocando El primero En esto Se es mero mero Como ya te me acabo La rola Quiero que empieces Ahora tú primero Ya